¡Suscríbete al canal! Oye, ¿por qué no hubo un programa la semana pasada? Platíquenle a sus fans. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora que lo mencionas. ¿Quién sabe? No se paró la estrella del programa. ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? Ya no sé ni en qué día vive. Ya no sé en qué día vivo. Con eso, ¿qué pasa? Es que he quedado tan mal en varios lugares. Queda mal donde sea. ¿Por qué, flaco? ¿Por qué, flaco? ¿Qué le aflige? ¿Qué le duele últimamente? ¿O qué se volvieron a morir esas ganas de salir? Se volvieron a morir esas ganas de salir. De salir en el show. Pero las estamos recoprando. Eso es bueno. Están reviviendo. Eso es bueno. ¿Estás bien, flaco? ¿Cómo está? Muy bien, pues aquí. Después de un poco de entrenamiento el día de hoy. Ah, ya. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Trabajito. Trabajito, eh. Ustedes, disculpen. Ya estamos entrenando. Estamos recuperando. Que denle diario, eh, flaco. Sí. Para que se denote. Para que mire. Para que mire. Estemos bien en terapia. Mira. Está inyectado, güey. Es lo que no nos dice. Está inyectado. Estemos del chocho. Estemos del chocho. Muy bien, flaco. ¿Tú cómo estás? Nadie te ha preguntado cómo estás. Nadie nunca me ha preguntado cómo estás. ¿Cómo estás tú? Está inyectado, flaco. ¿Cómo estás, flaco? Bien. Pues. Te arropo con mis brazos. Por si te sientes mal. No, todo bien. Todo tranquilo. Feliz de que. ¿Tú entrenaste el día de hoy? Sí. Ya entrené el día de hoy. Dos veces el día de hoy. ¿Dos veces? Dos veces. Entreno el día de hoy. ¿Tú entrenas dos veces al día? El día, sí. Yo ni una. Tú dos y yo cero. Sí, pero pues vámonos ya con el tema de hoy. Va a ser un tema que precisamente lo estamos poniendo para usted. Es sorpresa, usted no lo sabe. Pero va a ser las multas de tránsito o dilemas. Problemas con autoridad. Con la autoridad, vaya. Platícanos usted que lo tiene fresquecito. ¿Cómo le ha ido? Esto tendría que ser algo divertido. No algo que uno venga a putarse, güey. Es que a mí me parece cagado que ya te traigan de su hijo a los cuerdos. Platícanos. ¿Cuántos llevas seguidas? ¿Cuántos van? ¿Tres? ¿Tres seguidas? Seguidas, tres. ¿Qué ha pasado, flaco? Se está infringiendo. Este es un malandro de... ¿Un malandro? Soy una mierda. ¿Es pendejo con un de cien de ustedes o qué pasó? No, pues... ¿Pasó? Muchos me han dicho... Pues pasó, güey. Simplemente pasó. O sea, de... Esta semana, ¿por qué fue? Empezamos con la más reciente. La más reciente, vaya. ¿Qué fue? Pues yo venía conduciendo hacia mi... Se iba manejando hacia mi trabajo, güey. Normal. Normal. Un día normal. Un día normal. Un día más, vaya. Un día más. De esta... De esta vida. De esta esclavización del sistema. Como robotcito, yo iba hacia mi trabajo, güey. Perfecto. Entonces, güey, este... Hubo un momento en periférico donde, pues, había tráfico. Y el tráfico no se aburre, ¿no? Y me llegó un correo del trabajo, güey. De una situación. Entonces, dije... Voy a checarla, ¿no? Entonces, agarré mi celular, güey. Yo venía así como... Nada más revisándolo y contestándolo. Y yo escuchaba que alguien... Que alguien pitaba, güey. Pero, pues, dije... Es el tráfico, güey. ¡Qué mamá! Y de repente volteó y era una... Pues, una señorita. La madre de ella. Y este... Ajá, güey. Su cara en el churro. No otra vez. Solo vi la hora. No otra vez. No otra vez. Pero me dice... Le dije... ¿Quién yo? ¿Yo todavía? Necesito. Dije, puta madre. Ella sabía, güey, que me había visto... Sí, texteando. Vaya. Ajá, güey. Entonces, pues, ya me orillé. Este... Pues, ya. Ella llegó, este... Altanera, ella. Vergara, vaya. Vergara, vaya. ¿Sabes por qué te detuve, no? Pues, es que... ¿Cuál es la...? ¿Te hiciste lo que hizo o le dijiste... No. ¿Por qué? Porque cualquier buen hombre haría. ¿No? ¿Qué hice? No, de hecho, no sé. Y, pues, ya me pidió... Me dijo que me venía viendo desde atrás. Que, pues, venía en el celular. Estoy bien enamorada de mí, señorita. Daniel, me viene viendo qué trata. Vaya viendo... Vaya a su trabajo. Vaya viendo a los malandros. Porque me viene viendo a mí. Sí, exactamente. ¿No? ¿Y qué te dijo? Pues, me dijo... Me dice, no, dice. Vienes viendo tu celular. Te vengo viendo desde allá atrás. Y dije, no, pues, es que era una emergencia de trabajo. Prácticamente, en ese momento ya no hay algo que te salve, güey. Así de... No, es que ahí, aunque le vengas contestando al presidente, ya mamaste, güey. Ya, ya, ya. Sí. Pues, ya, güey. Me dijo que me iba a poner una multa, güey. Ya me dijo de cuánto. Yo entre mí, pues, dije, puta madre, güey. Pero por favor le dije, ah, sí. No vale. Ánchala. Y ya, pues, me la estaba poniendo, güey. Y como que se acercó, ¿no? Para hacer la plática. A ver si... Y yo, este, estaba un poco... La multa está cara, joven, güey. La multa está cara, joven. Ya sabes, se acercó. Y tú, ¿dónde trabajas? ¿Hasta dónde trabajas? Y ya le dije, no, pues, por allá, ¿no? No, pues, que te valga. Y ya, me empezó a decir su choro. No, pues, es que más que nada esto es por tu seguro. Seguridad, este. Sí, ya. Yo ya estaba muy embutado, güey. Casi ya lo decías. Sí, ya dámela. Y ya, este... Yo le calé, ¿no? Y la neta, en ese momento yo no traía efectivo físico. Entonces, lo traía en la tarjeta. Nunca. Vaya, lo de siempre. Vaya que sí. Entonces, este... Le dije, mira, ahorita yo no traigo efectivo. Si quieres dinero, tengo que... Pídele a alguien más, ¿no? Agárrate a alguien más. Agárrate a alguien que sí cobre. Alguien que sí cobre. Y luego, ¿no? ¿Debo hacer las transferencias? Este, le dije, ahorita tendría que ir al banco y así. Y la otra más tecnológica. Así me dijo, un retiro sin tarjeta. ¡Ay, güey! ¡Hala, güey! Ya no me lo esperaba, ¿eh? Ah, ya no me lo esperaba, ¿eh? Entonces, le dije, sí, este... Pero yo traía como... Traigo dos tarjetas ahí. Una, en una traía nada más 200 baros. Fue como a Duy, ¿no? Con una tarjeta, ¿está bien? Ajá. Es que sean dos. Son 11.50. Le he dado mi efectivo al videoclub. ¿Aceptan tarjetas? Sí. ¿Con una pasta? Mejor que sean dos. Gracias. Perfecto. Entonces, la aplicación, güey, en una traía nada más 200 baros, pero yo le había dicho 300, güey. Ya me habían dicho 300 y juega, ¿no? Entonces, ya le digo, entonces abro la otra tarjeta y en la otra nada más traía 200 baros, güey. Entonces, le dije, mira, en esta nada más traigo 200 baros. Y le dice a la otra, a la pareja. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves que trae 200 pesos? Y la otra le dice, uy, no, ya pónsela. Y literalmente, mira, yo ya la tenía aquí, nada más estaba viendo si negociábamos. Y ping, güey, que la pone. Y ahora me empiezo a emprender mi ticket. O sea, te la pelas. Ajá. Pero pues, güey, dije, me cayeron bien mal, güey. Me estaba muy enojado y dije, güey, prefiero pagar. ¿Y qué hora más fue que pasaras de una tarjeta a la otra los 100 baros, güey? Porque no quería. No quería. Ah, no quería. Quiero pagar mi multa completa. Soy un ciudadano responsable. ¿Y de cuánto fue su multa, entonces? ¿A cuánto asciende la multa real? Cuesta ser un buen ciudadano. 1,890. No mames, ¿y no preferiste pagar 300 pesos? Aparte, si la pagas antes de tantos, el 50%. ¿Y ya la pagó? No. Ya voy a ir en estos días. En estos días voy. Sí, güey. Pues así pasó mi historia más reciente. ¿Y si es, Laco, alguna buena o mala experiencia? No, yo casi no. No, yo sí soy un buen conductor. ¡Ah, qué flaco! Nada más hace mucho tiempo. La tíquenos de la vez que le chocó la patrulla. Y que se la chocó también. Ah, güey. Es que es así. ¿Le chocó una patrulla? Sí, hijo de puta madre. Hijos de puta, güey. Lo voy a dar a hacer. Está más pendejo. Solo los pendejos no chocan, ¿no? Pues es que, pues, o sea, pues sí fue pendejo, pero... Pero tú y yo. Pero no, pues ese güey, pues, o sea, uno venía llegando a su casa. Estaba a unos cuantos metros de mi domicilio. De mi hogar, vaya. De mi hogar, vaya. Y creo que había pasado algo en unos, este, condominios antes de llegar a mi domicilio, ¿no? Sí, también este vive en la porquería. Entonces, este, pues, resulta ser que esos pendejos, pues, ya le tenían prisa por irse o no sé qué chingados querían hacer. Entonces, pues, yo los vi que se han echado de reversa y yo me esperé y le dije, pues, pues, este pendejo, pues, no se dio cuenta. Está bien enojado el mío. No te hubiera recordado. No, es que estaba bien. Te va a hacer, te va a hacer. Es que eso se vio bien pendejo. Es que pendejo es más pendejo que se vea para los programas. Más que nada, más que nada el pendejo es usted, que saca esos temas. A ver, blanco. El chiste es que, pues, este pendejo, pues, no se dio cuenta, le echó más huevos en su reversa y, pues, yo, desgraciadamente, estaba... Estoy más pendejo que él. No vi a aproximarse y no hice nada. No, 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 o sea... Solo le piqué. Solo venía diciendo aguas. ¡Ey! ¡Ey! Y tenía el medio de arriba. No, porque fue un momento muy rápido porque este pendejo, sí, se echó de reversa muy rápido y yo, desgraciadamente, en ese entonces... Soy retrasado. El claxon, pues, no estaba funcionando al cien por ciento, ¿verdad? No, la claxon. Entonces, al momento de que yo así quería le pitar y pitar para que, pues, este... Se detuviera ahí. Se detuviera el pendejo esto. Pues, justamente, cuando me choca, empiezo, no, el claxon. Y, pues, ya me di el putazote, ¿no? Y así, como de nada, me... Lo acabo de sacar de la agencia. Y ya se baja el oficial, vaya. En turno. En turno. Que te lo pague el gobierno, güey. No, bien, verga. Me dice, no, este... Es que llevamos una emergencia, que no sé qué. ¿Tu culpa por atravesarte? Pues, tú me estás pegando, ¿no? No, así te voy a pegar, este... Ven, te vamos. A pegar. O sea, todavía te pegó, ¿no? Malditos. Cochinos, ¿verdad? Cerdos. Este, vamos con mi ojalatero, que no sé qué. Y dije, bueno, a ver. Me llevó con un pinche ojalatero, este... A unos cuantos metros más. O sea, estaba cerca. Sí, también estaba cerca, ¿no? Pero, por desgracia, pues, no estaba el pinche ojalatero, ¿no? Entonces, ahí voy detrás de él y me dice, no, no, espérame. Te llevamos con otro, vamos con otro, ¿no? Es que no es aquí, chabón. Entonces, ahí va. Te fueron a tirar un canal. Ahí vamos. Así fue como el día se quedó sin carro. Tenga la historia. Llegamos ya con el otro pinche ojalatero y a unos metros mucho más lejos. La verdad es que sí, un poquito más lejos. ¿Y no ibas con miedo? ¿No ibas así de, no, estos güeyes me van a... Pues, un poco porque... Me van a bajar y me van a patear. Porque el historial de chingos me va a llevar, ¿no? Pero ya cuando vivía donde llegué, dije, pues, no, es un lugar como culero. Sí, es como conocido. Y, pues, aparte, en el momento que yo pasó esta parte, y me llevaron con eso, pues, empecé a marcarle a gente, ¿no? Así como de, oye, ¿qué crees? Mira, todos esos cabrones me están chocando. ¿Qué pedo? Ayúdame, tígame, paro. Porque, pues, según esa persona conocía a varios policías del municipio, ¿no? Entonces, las influencias. El amigo, el muy influenciado. Las influencias, las influencias. El presidente municipal, que es muy íntimo, ¿no? Entonces, ya tenía como ese registro de, a ver, apunta a la patrulla, tal. Entonces, ya tenía esos registros, ya estaban como documentados. Y, ya llegando ahí, pues, con el ojalatero, ya, este, lo empecé a checar, pero el ojalatero como que no quería cooperar con el judicial, ¿no? Como que, pues, pues, págame, güey. Si quieres con la regla, pues, págame, ¿no? Ah, o sea, quería de gratis el judicial. Pues, yo creo que eso quería, pero no sé, ¿no? Según era su valecito, pero. ¿Pero qué decía, güey? Ah, no, pues, no me decía nada. Porque ya cuando llegamos, me dijo, no, aguántame. Porque el talachero no estaba. Quiere que le cobre este, güey. No había llegado. Entonces, llegaron los policías y, no, pues, oye, ¿qué traes tus documentos? Y yo, pues, obviamente, güey. Ya se la querían voltear, ¿no? Ya me la querían voltear, ¿no? Entonces, en el momento que ya veo que están tardando, me empiezan, o sea, empiezan a hacerse, ¿cómo se dice? A mendentrar a... ¿A cómo? A mendentrar. A mendentrar, ¿no? A mendentrar. A mendentrar a, pues, a mi persona, ¿no? Entonces, yo, pues, pensiente en ese momento que estaba en el momento de las redes sociales, pues, vamos a hacer un en vivo, ¿no? Pues, hay que hacer... Hay que hacer que la gente... Que me apoye. Me apoye y que visualice a estos hijos de su pincha madre, ¿no? Estamos aquí desde... ¿Lo que es? La hojalatería, el primo, el mago. El mago porque desapareció. Porque desapareció. Entonces, ya que vieron que yo empecé a hacer eso, pues, también se pusieron como mamones, ¿no? También se pusieron, empezaron a grabar, que no sé qué, yo, pues, a mí me valía madre. ¿Qué vimos al prepotente este que le pegamos? Y todavía quiere que le paguemos. Entonces, pues, ya llegó el hojalatero y no sé qué, no, pues, llegó como un arreglo con el judicial este, ¿no? Pues, que sí, yo te lo arreglo ese, pero ahorita no tengo, este... Tiempo. No tengo tiempo ese, no seas mala onda. Tráemelo mañana y yo te lo arreglo. Pero el hojalatero, ¿no? Entonces, ya... Yo volví a ir con el hojalatero pensando en que me iba a arreglar mi carro. Al otro día, al otro día, yo llegaba y me decían, no, hostia, no tengo tiempo. O sea, no, tráemelo, tráemelo. Ya no es hojalatería, chavón. ¿Cuántos kilos de plata? Ahorita el tomate está en tres por doce. Aquí vendemos verdura, jovené, no, hojalatería, ya no le hacemos. Me la retrasó una semana más, volví a la semana, y ya me decían, ¿sabes qué? Es que el policía no me ha traído dinero. Entonces, pues, yo no te lo puedo arreglar porque, pues, sin dinero, ¿cómo te arreglo? Pues, obviamente, te lo pactaron desde un principio. Pues, seguramente fue ese business total que, pues, ya dije, chingan a su madre. Y, pues, mira, no me pagaron ni mi golpe. Yo me fui amputado, güey, porque... Quedaste como un pendejo. Pincho caratero también. Quedé como un pendejo. Uy, te aplicaron la de conveniño. Le hubiera dicho, dame tu celular, algo. No, no, güey, esos güeyes también. Es que eran el momento, güey. Porque también, esos son pendejos, güey, porque esos güeyes también sabían que si íbamos allá arriba, se les llama... Ya después investigué. No, no, no. Ya después me investigué. Sí, es como un pedo interno, güey, que también los hagan y los castigan. Y como era como un medio jefe, güey, pues, le iban a cargar. Porque, al parecer, ya tenía varios... Varios asuntos así. Varios accidentes. Entonces... Chocaba seguido en reverda. En reverda no era lo suyo. Y, pues, el golpe nunca se arregló. Así es bien fácil ver la cara de pendejo a Giovanni. Si un día yo chocaba, me gustaría... Pero, pero, Giovanni, sí. Oye, flaco, ¿qué crees? Oye, güey, eh. Tengo un amigo. Te voy a llevar aquí a Plaza Télite. Dicen, tú vas a pensar que es plaza, pero no, güey. Aquí hay uno jalatero, güey. Ven mañana. Ven mañana. Pero fíjate. Fíjate. Te paras allá fuera del Sambor, güey. Das tres vueltas. Aplauden al cielo. ¿Y tu golpe va a estar arreglado, flaco? ¿Seguro? No, porque realmente sí estaba en una jalatería. O sea, sí era un ajalatero. Nada más. No, quisieron... No, güey. Nada es que desmontó su taller al otro día. Nada, flaco. Pobrecito. Qué guay. ¿Qué? Ah, güey, pues... Aparte, ya tiene bastante tiempo. O sea, cuando estaba iniciando en el mundo de la conducción. En el mundo de la porquería. Estoy, flaco. Y la anterior a esa. A ver, platícanos. La anterior a esa. Pero antes de que pasemos... Pues tú también tienes una experiencia ahí con un... No. Un policía, ¿eh? Yo una vez, una vez, este... Les voy a dejar una experiencia para que no lo hagan, chavito. Iba con mis amigos en la prepa. Qué amigos tan pendejos. Qué tan pendejos tenías, ¿eh? Y, este... Y, pues, tenía bien un policía estar parado así en un semáforo. Un policía estaba parado así. Y yo iba dirigiendo en mi carro, mira, así. Ok. Así. Y evidentemente... Yo no traía licencia. No traías licencia. Y, entonces, voy así. Y me dice... Me dice el chore. Espérate. Me dice el chore. El policía te dijo que te paras. Le digo, carnal. A esos güeyes, pues, hacerles así. Y, pues, me radio. ¿Metros más adelante? Metros más adelante me pararon y me dijeron. Joven, ¿sus papeles? ¿No vio que le hicieron una seña atrás que se paró? No. ¿No? ¿Quién? ¿Quién habló? ¿Aún me hablan? Y, pues, ya tuvo a bien decirme que le enseñara mi licencia. La cual solo traía la de Dios. Y ese día terminé en el córdala. Lo recuerdo como si hubiese sido lo ayer. Pero, pero, ahí aprendía que no les puedes hacer la vida. Que mi dato era falsa. No era de todo correcto. De quien me dijo eso me mintió. Yo creo que fue el Giovanni. El Giovanni. Carnal, nada después. Yo creo que un policial le dijo al Giovanni. Si un día ves a un colega ahí parado, hazle así. Sí, güey, ya. Ese día terminamos en el Corralón. Quedándonos de risa. Quedándonos de risa. Ya, con unos, creo que fueron como 500 paros ya salimos de. Ah, no, gratis, gratis. Gracias a un contacto. Pero fueron mil pesitos. Pero ya no. Mil pesitos que a esa idea le dolieron. Pero ya no. Sí, ya no. Después me lo regresaron. Sí. Después tuvieron a ver, a bien, volver a mi bolsillo. Esos mil pesitos. Y me convirtieron en mierda. Me convirtieron en porquería. Y me los bailaron en. El dinero de tu multa bailándote. En el mamita. Qué bonita multa. Qué bonita multa. Y desde ahí conocí a Gisiel Montes. Y de ahí estoy enamorado. Sí, es la cosa. Esa es mi anécdota con los policías de tránsito que... Ay, es que al parecer no. Todo un tema, ¿no? Todo un tema. Todo un tema. Todo un tema, saco. Es un desmadre, es el de la pinche. Pero, pues... Pues ya no manejen. Ya no manejen. No manejen sin... Tan a toda madre que está en la combi. En la combi no te pasa nada. No te multan. O algo en la combi vas con el Jesús en la boca, ¿verdad? Ya no sabes. Si va a chocar el güey. Te van a asaltar. Uno de dos. O choca. Si se van a ir peleando dos ahí en la combi. Digo, que eso estaría toda madre. Show, ¿no? Espectáculo. El show es espectáculo. Como de... Este pollo. Sí, flaco. Luego también cuando se te queda dormida gente. Ya hay gente que hace eso, güey. Que te déle un brazo. Sí. Yo a mí sí me tocó. Yo sí soy de los que se queda dormido en la gente. Pero sin querer, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es como que yo al revés quiera. Ah, déjate vuelta. Te cuesta recómodo, señores. Espera, no le moleste. Yo sé, igual me acabo dormido con otras personas. Con mi tío. Yo también me acabo dormido con mi tío. Yo nunca he caminado con el chofer. No, me manezco en la cama del chofer. Igual, cabrón. Ya me pasé. Ya cuando yo tengo pasaje gratis. Pasaje gratis de por vida. Viajes al toreo gratis de por vida. Ya hasta le hago la parada y me dice, Súbete aquí delante. No, no, no tengo que ir gritando, vaya. No tengo que ir a las piernas del chofer. No me tengo que hacer los cambios. No me tengo que hacer los cambios. Con la cola. No les va a pasar. ¿No es normal? Ya no sabes si conducir o ir en la combi. O ir en la combi. No, pues como va el chofer yo creo que está mejor ir en la cocina. Ah, sí. O una limpia. Que ya en su defecto ya me lo han dicho. Ya, voy a hacer una limpia. Lo vamos a llevar a hacer una limpia. Para que ya deje de ser la... ¿Dónde es Acatemaco? No dije, ah, Acatemaco. ¿Dónde es eso? No era burla. Acatemaco es un pueblo en Veracruz. En Veracruz. Donde hay brujos. Donde hay brujos. Chamal. Y lo pueden limpiar. Todas las vibras malas que tiene. A ver, limpienme con un... Con un SIGS. El hocico. El esofago. Limpienme la panza. Pues muy bien, amigos. Ustedes no sean... Salados como el joven. No sean begueros como el joven. No sean pentecostos. Y este... Y no insulten a la autoridad. No insulten a la autoridad, vaya, porque... No ganan nada. No ganan nada. No ganan nada. Sean inteligentes. No den mordidas. Y si lo van a hacer, pues... Prefiero pagar mis dos mil pesos que trescientos. Las mordidas nada más van en... Los tacos. Sí o no. Los tacos. Perfecto. Perfecto. Estuvo bien. Decir algo de gente. Aclarar esa parte. A un metazo. Suscríbanse. Denle like. Si tienen alguna experiencia con un policía. Coméntenle en la... Pónganle en la caja de comentarios. Pónganle algo. Y... Nos vamos a la que sigue. ¡Suscríbete!